Hace tres años, cuando empezamos esta campaña, estábamos muy lejos de nuestra meta. Austin estaba deportando a 19 personas a la semana y tenía uno de los niveles de deportaciones más altos en todos los Estados Unidos. Pero todo eso cambió cuando la comunidad inmigrante y aliados decidieron que ya era suficiente. Decidimos que esto era una crisis en la comunidad y que íbamos a cambiar las vidas de las personas locales. Juntos hicimos foros comunitarios, acciones directas y cambiamos la historia de las deportaciones localmente. Ahora estamos más cerca que nunca a terminar la relación entre inmigración y la oficina del Alguacir. Este es el primer video de muchos que vamos a lanzar explicando qué poliza queremos y cómo nos sentimos sabiendo que estamos tan cerca de nuestra meta.